Tras la intervención a Palmira en la Maratón por la Seguridad, varios operativos se adelantan en la ciudad. Hoy le correspondieron a los centros comerciales. Estamos interviniendo todos los delitos contra el patrimonio económico, dentro de ellos está el hurto a personas, hurto a vehículos, hurto a residencias. En estos momentos nos está acompañando Policía Fiscal y Habanera, estamos haciendo unos registros a esos establecimientos donde venden celulares y partes de celulares, verificando los documentos, verificando su importación, la legalidad de los mismos y pues en caso de ser encontrado algún elemento que no reúna los requisitos, será incautado por la Policía Fiscal Habanera y también será supervisado su procedencia por parte de la Sijín para determinar si estos equipos fueron hurtados en algún momento y en caso de ser comprobado al propietario del establecimiento se le dará captura por delito de receptación. Mayor, ¿cuál es el tipo de procedimiento cuando ustedes llegan a estos diferentes establecimientos comerciales? Pues tiene que ser como de improviso ya que a veces procede la fuga de información, son procedimientos relámpagos en donde ya se tienen definidos unos establecimientos locales y autorizados para su registro por parte de la Policía Fiscal Habanera. Aunque hoy se cumplen las 72 horas de intervención, este fin de semana continuarán los operativos en lugares nocturnos. Gracias por ver el video.